suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes como like trabajadores de limpieza del ayuntamiento de guayabal en asoa con sueldos de mil pesos y el alcalde hipólito cabral al considerar injusto que una trabajadora de limpieza gane mil pesos mensuales decide un aumento a tres mil pesos para lograr esto hipólito cabral se bajó el sueldo de 60 mil pesos que ostentaba y ahora cobrará 50 mil ya que asegura encontró las finanzas del ayuntamiento el total deterioro de igual manera el desarrollo del ayuntamiento cobraba 34 mil pesos y ahora con el reajuste salarial cobrará 25 mil pesos por disposición del alcalde el también médico de profesión hipólito cabral aseguró que las denominadas botellas que existían en este ayuntamiento de guayabal quedan eliminadas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias